Prevención Salud. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0800 10 888 0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar Intento seguirte pero no doy más, sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás tan loca y sos tan clásica, deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hace como yo, a ver si sos tan genial, me sigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática, tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se quema las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata, cómo te mueves por todas partes. Se quema las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad, me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se quema las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Cómo me gusta verte caminar así.